Sin razón de vivir, al mundo yo conocí, me enseñaron así, a depender de mí, cuando un hombre yo fui, la razón vino a mí, al mundo yo conocí, el mundo me traicionó, a mi padre culpé, a mi madre también, mis amigos culpé, de mi desgracia, sin saber que en mí, un vacío tenía, que sólo el amor de Dios, podía él llenarlo. Yo necesito de ti, yo necesito de ti, yo necesito de ti, para servirte. Yo necesito de ti, yo necesito de ti, para seguirte. Yo necesito de ti, yo necesito de ti, para adorarte. Yo necesito de ti, para vivir. Yo necesito de ti, yo necesito de ti. Yo necesito de ti, yo necesito de ti, para seguirte. Yo necesito de ti, yo necesito de ti, para adorarte. Yo necesito de ti, yo necesito de ti, para vivir. Eso es.